En este verano me preparé en éxito. Yo elegí éxito porque es la mejor área de vida. Y este verano he aprovechado para prepararme en la academia de éxito porque me parece la mejor opción. Nosotros somos éxitos. Nosotros somos éxitos. Nosotras somos éxitos. Nosotras somos éxitos. Nosotras somos éxitos. Quiero darlos a ustedes para que estén la mejor opción que estén en la academia de éxitos ya que tiene los mejores docentes y los prepararía para un mejor equipo. Envito a todos mis amigos a venir a estudiar éxitos porque éxitos es la mejor academia o colegio que hay. Gracias éxitos. Gracias. 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 Gracias.